Eh, y un aplauso para Auron, que ha sido el top 1 con 1101 He pegado el 4 de espadada en la tira Ojo, yo que tenía la esperanza de ser yo Oye, pues ha quedado la... Ha sido Ronhammer entonces, el del 4 de espadada Si, soy druida Si, soy druida Venga, recheck Espera, espera Hasta que no entre yo, podéis entrar todos, eh Ya está Esta vez no nos lo pasamos Pues venga, adentro Atacad Cuidado azules, chicos Azules Verde Azules Me ha salido la rotación perfecta Azules, verde Me ha salido la rotación perfecta Azules Bien Verde Verde Azules ¿Verdes? Cago en la hostia Azules? Ojo que me comí un azul El Giro está lejos Verde Verde Uff, casi me comes a azul, menos mal, gracias Ron Verde, en verde, en los azules os quedáis en la verde Hostia, a tu sitio, a tu sitio Ya hasta ya hasta La verde nos quedamos los meleos, 10 minutos Juntos conmigo, los micros Vamos Vamos, 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 tiramos Venga, me metes en la verde Me metes en la verde todos Trae, trae el verde ¿Ya? Si Mierda, se me olvida tirarle el fantamo de espada Zules Venga, matadlo, matadlo, CC Venga, por este, el verde Zules Joder Vale, CC C Me viola, me viola Azules Rojo, fuera Azules, cuidado, CC Más CC Me meto un 4 aquí Vamos Venga Azules Verde, verde 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 Cuidado, azules Me la ha comio, bueno, da igual Hostia, me la ha comio perfecta Verde, atrás, verde, atrás, azul ¿Esto qué es? Me ha mandado al otro lado y se ha dado la vuelta, voy a seguirme. Qué capullo. Encima que me como una azul aposta. Verde. Bien, bien, bien. Cambio de... de pizza. Te voy a llamar pizza, ¿vale? Azules, cuidado. Au, habéis fallado el verde. Ha fallado el verde. Ha faltado uno por lo visto. Curó, curó. Muy bien, bien, buena cura. Sí. He caído y me voy a parir. Verde, 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 verde. Primero la verde, baja la verde. Nos metemos todos en la verde, nos metemos todos. Uff. Alguien levanta a factura ahora. Ya estoy. Me estoy cambiando de sitio ya. Vale. La verde va a aparecer en esta pista, he quedado prisa. No tengo para empujar, verde. Verde. Cuidado. Entra un avatar, meto cura grande. Verde. Sígueme, que puta. Azules, cuidado. Vale, la verde aparece aquí. Verde. Verde. Verde, verde, verde. Estoy muy malito de vida, ¿eh? Ya, ya, ya. Lo veo. Pues no puedo pasear así. Tiro cura también. Vale, tengo batalla. Entra una batalla. Ah, he muerto. He caído, caído. Verde. Verde. Azules, cuidado. Verde, verde, verde. Me he comido verde. Me he comido azul, ¿eh? Curo grande. Paseo. Azul, cuidado. Pece. Verde atrás, verde atrás, verde atrás, verde atrás. Cura. Vale, split. Caúna a su sitio. Rojos a rojos, azules a azules, verde a verde. Ya, ya, ya. Curita, por favor. Por favor. Cuidado la vida de Aida, ¿eh? Sí, sí, la estoy viendo. Bueno, la mía. Cura. Venga, buena cura ahí. Venga, también está ahí. Ya, ya, lo estoy quitando. La verde. Venga, gente. Y impresiones. Tenemos tiempo de sobras. Tráelo ya. Tráelo, tráelo. Ya, ya, ya. Estoy llegando. Ya está. Vamos a por él. Lo interceptamos a mitad camino. Tú le despegas. No. Venga, CC. Y aquí. CC. Por algo fuera. Bien, vamos. Irse todos de aquí, mucho. Y cuidado con los azules. Azules. Entro a matar. Cura. Verde. Verde. Preparate. CC. Azules, cuidado. Venga, mueve. Movido. Azules, cuidado. Vale. Vale. Verde. Verde. Verde, verde. 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 Mierde. Uy, la verde. Venga, venga, venga. Sin miedo. Vale, lo he hecho perfecto. Lo he hecho perfecto. Cuidado, eh. Azules. Esta ya es la definitiva Enten en Avatar en 3, 2, 1 Avatar Calles, verde Verde Azul es Cc, rápido Lo faseo Azul es, cuidao Mueve, mueve A seguir, uff, menos mal Preparados para la verde Verde Verde, verde, verde Verde Me llego Entro en verde yo Azul es, cuidao Verde yo Estoy en Avatar con el verde Cuidado, Kassi que estoy la suerte Mierda, me ha seguido, mal Cura Zules, cuidado Vale, verde Curas, curas, curas Verde, verde, curas, curas Estoy en avatar Mueve, guay, 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 faseo Zules, cuidado Cece, cece Vamos un minuto Verde, atras Zules, cuidado Vale, no, curas, curas Estoy en avatar, estoy en avatar Bien, guay Aquí, rápido 40 segundos Levantadme Verde, verde Pegarle, pegarle a saco Entra a matar en verde He tirado distorsión Pegarle, pegarle, pegarle Un daño, un daño A saco, a saco, le ganamos Le ganamos, le ganamos Le ganamos Yo Y Yo estoy Y Muy buena Buena Eso sí, Redback Oro ¿Qué te tiene ya pegado? ¡Temba está llorando! ¡Temba! Maldito YouTube que vale ¡Demba, está llorando! ¿Te has fijado lo bueno que soy? ¿Que es llegar yo y un patent? ¡Maldito! ¡Que bueno! ¡Felicidades! ¡Uy! Que me lo he hecho con ruidas la primer vez! ¡Estoy de manera pegan de coño! ¡Que bueno! ¡Buenísima, buenísima! Rehmbar es un mono feliz No, no, escucha, Rehmbar, el oro Ala, felicidades Un mandolito, oh, ese es muy chulo El orita, acuérdate, nos te queda el oro Dios mío Eh, activaros ahora los Los dominios, los que no los tengáis Felicidades, los terminados, está muy chulo Sí, felicidades a todos Venga, y no os voy a dar 5 euros, os doy 10 Se ha abierto de pecho